De madrugada De madrugada De madrugada te busco a ti y solamente a ti Que me ayudes y me protejas, oh bendito Dios De madrugada te busco a ti y solamente a ti Que me ayudes y me protejas, oh bendito Dios Vivir sin ti, mi Dios, no podré vivir Las fuerzas me faltan, oh bendito Dios Vivir sin ti, mi Dios, no podré vivir Las fuerzas me faltan, oh bendito Dios Bueno es Jehová, al alma que le busca y él no le espera Sí señor Porque sólo tú eres vida y vida en abundancia Con Cristo, con Cristo, con Cristo Yo soy feliz, yo soy feliz Y esta vueltecita, vueltecita, vueltecita Alegría con Cristo Jesús Cada momento yo pienso en ti, solamente en ti Eres mi fuerza y mi refugio, mi seguridad Cada momento yo pienso en ti, solamente en ti Eres mi fuerza y mi refugio, mi seguridad Buscarte a ti, mi Dios, me hace más feliz Eres mi alabanza y mi adoración Buscarte a ti, mi Dios, me hace más feliz Eres mi alabanza y mi adoración Buscarte a ti, mi Dios, me hace más feliz Eres mi alabanza y mi adoración Buscarte a ti, mi Dios, me hace más feliz Eres mi alabanza y mi adoración Alabanzas al Rey que vive y reina para siempre Cristo sana, Cristo sana, Cristo sana Vamos, gózate en el Señor y en el poder de su fuerza Gozaos y alegrados porque vuestro galardón es grande y en los cielos Victoria, victoria, victoria Con grito Jesús, con grito Jesús, con grito Jesús Grito Jesús, con grito Jesús, con grito Jesús gewirio, victoria, victoria Jesús, con grito Jesús, con grito Jesús ¡Gracias!